Un poquito, un poquito, un poquito Sí Un poquito, un poquito, un poquito Un poquito, un poquito Un poquito Un poquito Un poquito Ya, soy el gran poder Muerte Muerte, tortura, privada Violencia Valencia, cárcel, destrucción Muerte Solo, eso conseguiste Violencia Es el mar, esto va a cambiar ¡Luzla! Deja, dosneces Desde la única Times Entre las personas Están Haces Luzla De la terrifying En la marxilla Fel rash Luzla Porque Un poquito darkness Merez ¡Luzla! Y D Familunächst No sé que soltura se iba a la duradera ¡Extra! ¡Extra! ¡Kantar si les tú! ¡Tú despe los volv «Endo los pechos lesye! ¡Extra! ¡Ven a tu padre que éste no ha cambiado! ¡Nunca! ¡Gracias! 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 ¿Qué opina empezar así? Terrible Primero es agradecer a los compañeros ¡Gracias! A los compañeros que han estado esta semana con nosotros, este largo fin de semana los que estuvieron ayer en en Kirius, los que estuvieron en el barrio Restrepo, escuchando un acústico a los compañeros Skate los NS nosotros Skate donde llave a su hermano y a los compañeros Juancho y y familia que nos han recibido muy bien y a Camilo al Beto que hace esto y a ustedes que vinieron a a vernos a escuchar este lanzamiento, a ir a estar con bandas espectaculares que sonaron antes y cerremos cerremos con poco, no hablemos hoy ya saben de qué hablamos nosotros revolución anarquismo revolución del pensamiento entonces juguemos a eso, punkis a la escuela ¡Gracias! 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 Ahora es una más en cuántas palabras. ¡Vanidad! 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 ¡Gracias! ¡Ey! 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 ¡Viva! ¡Que me hacio viva! ¡Ey! ¡No te quede encima, no te quede encima! ¡No te quieras! ¡No te quieras! ¡No te quieras! ¡No te quieras! ¡Gracias! 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 Esa clara deshonrada Edina, llegando en amor al 519 años de historia Desajero, desnutrista y mucho más 519 años de historia Desajero, desnutrista y mucho más Tip, tip, tip de la semana Hace 519 años nos invadieron los europeos ¿Qué va a seguir y se ha compartido? Se pregunta qué le ponemos hacia quién A ver por qué la vida le voy La patria, la patria o la sociedad La patria no es a quién No hay patria en su país No hay acosera ni hablar Todo lo que será que la patria Será la de los pobres Aunque siempre no tienes a la misión Con coraje depende de la corrupción Si un lugar parece compadre la ley Todo lo que será que la patria no tiene valor Le falta la juración La patria no es a quién Han edado a tu poder El valor de su vida No da la vida Sí tenemos otra guitarra al lado Un compañero que nos facilite una guitarra para no atrasar demasiado tiempo